Y voy, y voy Pero eso que hiciste, no se te adora Júbila a nadie, júbila a lo más Ahora conoce otras cosas que no, es más de la vida Ahora conoce otras cosas que no, es más de la vida Júbila a nadie, júbila a lo más Ahora conoce otras cosas que no, es más de la vida Ahora conoce otras cosas que no, es más de la vida ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.